Voy a hacer rojo, una cosa así a mí me gustaría Eh, tipo muy, muy de nicho ¡Cállate mierda! Está bien, no les cuento nunca más nada Me voy ¡Habéis cansado esto! ¡Habéis causado esto! Me voy Chao, chao, chao Mentira, volví, no me voy Topos de mierda Bueno, ya, en fin, muchachos Se fue a masturbar ¿Te imaginas, amigo? Agarraba, se iba del stream, se masturbaba Volví y dije, bueno, ya me calmé, muchachos